¡Hey gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Denise González, Denise con acento en la i y si tú eres nuevo en este canal, quiero que sepas que por aquí abordo temas de desarrollo profesional y personal. Este video es la segunda parte de esas 10 preguntas que la gente más está buscando en Google para poder sortear una entrevista. Si no han visto la primera parte, vayan y lo ven y luego siguen con esta. Los invito a que veamos las últimas 5 preguntas. Tenemos como sexta pregunta, ¿cuáles son esas habilidades que tú tienes para trabajar en equipo? ¿Cierto? En el primer video les había dado un ejemplo de una persona que prefiere trabajar de manera autónoma, pero que en su respuesta reconoce las bondades de poder trabajar en equipo. Aquí en esta pregunta ya el entrevistador se está centrando en cuáles son esas habilidades que tú ya tienes para poder desenvolverte con otras personas. Se requiere de una buena comunicación, de hablar de manera clara en el momento adecuado, no dejar pasar información para más adelante cuando ya el meollo del asunto de pronto está más grande y hay que entregar los resultados. Levanten la mano, no tengan pena y hablen incluso si requieren de colaboración, eso de verdad que es vital al momento de trabajar en equipo. El hecho de ser empático, si la otra persona está llevada de trabajo y tú puedes levantar la mano, pues hazlo, o sea, ayúdalo para que puedan en ese proyecto que tienen en conjunto salir adelante y que la felicitación sea para ambos, eso es lo otro. Se trata de ser simpático y agradable, no de ser el más intenso mamón y es que yo quiero llevarme todos los créditos. No, la idea es que aquí trabajen en conjunto para que la victoria sea colectiva y eso es algo muy bonito. Es decir, escojan unas tres habilidades, tres fortalezas, competencias que ustedes tengan en este momento, trabajen en ellas respecto a qué información ustedes pueden brindar de casos de éxito en una entrevista. No se centren solamente en decir para trabajar en equipo, yo soy bueno para escuchar, yo soy bueno para prestar atención y para dar resultados. O sea, el psicólogo, el entrevistador siempre se va a quedar con ganas de deme más información, no sea tan concreto, eso ya lo he dicho en otros videos, denle más carnita al asunto. Esta pregunta me encanta y yo la hago demasiado en las entrevistas, es decir, como con esta misma estructura y hace parte de lo que yo hablaba en el primer video, que son como preguntas un poco más complejas porque lo invitan a usted a hablar de situaciones que ya ha vivido. La pregunta es, ¿cómo resolviste un problema en tus experiencias laborales pasadas o en el actual trabajo que tienes, cierto? Aquí es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta incluso esta estructura que les voy a dar. ¿Cuál fue la situación problema? Que la describan de una manera muy concreta, precisa, cierto, pero que se identifique que efectivamente había una situación problema. ¿Cuál era el rol que tú estabas jugando? Y aquí quiero hacer hincapié porque muchas veces las personas cuando dan respuesta a una situación problema dicen, hicimos, resolvimos, construimos, eso está perfecto porque está hablando que trabajaste en equipo, pero aquí la pregunta es, ¿cuál fue la situación problema y tú cómo le diste la solución? Tú, tú, tú exactamente, entonces, ¿cuál fue el rol que tú jugaste? ¿Con quién hablaste? ¿Cuáles fueron los recursos que utilizaste? ¿Los vehículos de comunicación? Así mismo habla en esta situación problema, ¿cuáles eran los tiempos de entrega? ¿Cuál fue el resultado y cuánto tiempo tardaste para poder dar la respuesta final? Y sobre todo, con broche de oro para terminar, la estructura de la respuesta a esta pregunta es, ¿cuáles fueron los aprendizajes? ¿Qué te dejó de positivo esta situación? ¿Qué pudiste identificar que incluso necesitas seguir desarrollando como profesional? O incluso, ¿cuáles fueron esas competencias que fortaleciste durante el desarrollo de esa situación problema? Entonces, hazle saber de manera como si fuera una historia, un cuento, todo lo que sucedió y cuál fue el rol que tú tuviste en esa situación y cuáles fueron los aprendizajes, que eso es lo que deja finalmente toda experiencia de vida, un aprendizaje para no volver a cometer los errores que sucedieron y por el contrario, para fortalecer esas competencias en las que te fue muy bien y tú dices, pues, pucha, esto yo lo tengo que seguir fortaleciendo porque con esto siempre la saco del estadio. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus características como líder? Lo importante aquí es que tú investigues como cuáles son esos tipos de liderazgo y cuáles son esas características con las que te identificas y así mismo puedas armar un discurso para poder dar respuesta a esta pregunta de cuáles son las características que te hacen un líder, por ejemplo. Tengan en cuenta que dependiendo de lo que usted vaya mencionando, nosotros vamos detrás haciendo más preguntas para poder sacar mayor información. Entonces, siempre vayan un paso adelante. Ya teniendo entonces claro cuáles son esos tipos de liderazgo, ¿cómo lo haces tú? Es decir, ¿cuáles son esas características? Volvo y digo, céntrate en dos o tres que sean representativas, no te pongas a decir cualquier cantidad de cosas porque incluso te vas por la rama, o sea, sé preciso en la respuesta. Soy un líder que me gusta movilizar e influenciar a la gente para que podamos llegar a un resultado y que en ese camino no nos sintamos mal, sino que por el contrario, nos sintamos que trabajamos en equipo y que todos podemos llegar a esa meta. Es decir, soy una persona optimista como característica de líder, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es que llevas a cabo ese rol de liderazgo? Si usted dice, a mí me gusta hacerle seguimiento y controla los proyectos que llevo a cabo con mi gente, la pregunta entonces, ¿y cada cuánto lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el vehículo? Lo hacen a través de reuniones, estas reuniones son virtuales, lo hacen a través de reuniones que son desayunos. Es decir, aquí me estoy inventando cosas, pero el punto es, ¿cada cuánto tú haces esos seguimientos si es que lo estás mencionando? Por el contrario, ¿eres de los que dan una instrucción? ¿Dejas que la gente trabaje autónoma y solamente esperas el resultado final? ¿Eres de esos líderes que incluso van más allá del tema laboral y que incluso en las reuniones tú preguntas, bueno, ¿y cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? Es decir, que se preocupa por lo que es el ser humano, cosa que me parece muy hermosa en un líder, que sea empático y simpático y que vaya más allá del tema de lo laboral y se preocupe por ti, que incluso se preocupa por cómo está tu carga laboral. Es decir, que si tiene 10 personas a cargo y uno está reventado de cosas y el otro está toteado, pero de la risa, más bien lo que haces es equilibrar cargas. Ese tipo de líder eres tú, pregúntatelo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son esos aspectos que son importantes para ti en un trabajo? Y yo creo que para muchos hay varias respuestas, varios aspectos que tenemos en cuenta al momento de decidir si me voy con esta oferta laboral y descarto esta o descarto las dos o ambas me gustan, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces aquí vuelvo y te invito a que la respuesta que brindes siempre vaya acompañada de un argumento, de un por qué o un para qué, porque nosotros vamos detrás haciendo preguntas. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos aspectos? La estabilidad laboral, aspectos de salario emocional, ¿cierto? Horarios flexibles, que incluso sea un trabajo que te permita trabajar desde cualquier parte del mundo, cosa que sería soñada para Denise González. E incluso, claro, puedes hablar de salario, porque sé que te lo estás preguntando, ¿cómo abordo el tema de la plata? Si es que eso a mí también me mueve. Obvio, a cualquier profesional, trabajador, el que sea, si está buscando trabajo para ser empleado, es decir, lo mueve la plata. Obvio que sí. Aquí la idea es que tú puedas dar una respuesta en términos de lo que busco, es un balance entre mi carga laboral, mis responsabilidades que vaya a tener en este rol que voy a desempeñar, como también en el valor que la empresa puede otorgar a lo que es mi trayectoria laboral. Es decir, que tanto usted como yo quedemos felices, básicamente. Y ahí es cuando usted vota la cifra. Ahora, listo. ¿Cuál es el tema del salario? Denise, háblanos de eso. Esa es la siguiente pregunta, entonces vámonos a ella. ¿Cuál es tu expectativa salarial? Hay que tener en cuenta claro las oportunidades que nos está brindando el mercado laboral en el país donde nos encontramos, ¿cierto? Que nosotros podamos revisar esa tabla de salarios según tu trayectoria profesional, habilidades, posgrados y demás. Y el tema del inglés, claramente, que muchos nos hacemos los locos, pero eso es importante. Hay personas que logran posiciones que unicefue, pero cómo lo hace si tiene menos estudio, no tiene el inglés, que yo puedo tener cosas de esas. Pero es que eso también son temas de suerte y de networking. Porque vean, yo les digo mi caso. Ejemplo, yo más o menos desde el 2013 no consigo un trabajo pasando hojas de vida por plataformas de empleo, sino que ha sido más por networking, ¿cierto? Ese es mi caso personal. Puede que usted diga, a mí me ha funcionado el empleo, me ha funcionado LinkedIn, me ha funcionado, sea lo que sea, pero personalmente me ha funcionado el networking. Voy a hacer un video sobre eso, punto final. Entonces, el tema es cómo respondo yo a cuando me pregunten cuál es mi expectativa salarial. Primero, respóndalo con toda tranquilidad. O sea, no se asuste, no sea de como, ay, no, pues tal cifrita. No, o sea, respóndalo con seguridad, con tranquilidad. Base su respuesta en las competencias que está exigiendo el cargo versus las competencias que usted ha podido desarrollar. Si es que existe un equilibrio, incluso puedes tomar como referencia un rol o un cargo que tú hayas tenido previamente y que sea similar a este que te estás presentando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era tu cifra, tu salario allí? Y ¿cuál es el salario de acá? Para que puedas decir, hace tantos años atrás, y es que era el punto, yo tenía una cifra de 8 millones de pesos y, claro, ha pasado 5 años, pues yo esperaría, no sé, 12 millones de pesos, 10 millones de pesos. Averigüe, investigue tablas de salarios. Basa tu respuesta también acorde a lo que son tus responsabilidades actuales. Estás realizando una maestría con la cual te endeudaste, estás pagando un crédito, entonces necesitas algo estable, es decir, un trabajo estable que te permita a ti pagar las cuotas que ya vienes pagando ahorita que no tienes trabajo y que lo estás haciendo con tus ahorros. Basa tu respuesta también en si tienes hijos, en el colegio de los niños, en la cuota del apartamento de la casa que estás pagando, o en el arriendo. Muchos dirán, pero Denise, o sea, estamos en Colombia. Sí, pero hay algo que yo digo, y es que si usted es un excelente profesional y tiene mucho que ofrecer y le va a dar resultados a la compañía en estos términos también, y también la parte humana, exija, ¿cierto? Es decir, cubra con una cifra sus necesidades actuales, pero también la idea es que a usted le quede algo para el disfrute, para el viaje que quiere hacer, para poder pagar Netflix, para poder pagarle la comida a su mascota, o sea, son cosas que también va sumando y eso hay que tenerse en cuenta para poder validar y analizar cuál es la cifra que usted le va a decir a una compañía. ¿Listo? Estas son las últimas cinco preguntas, si no han visto las otras primeras, vayan y ven el otro video. Eso sería todo por el día de hoy, les dejo un besito bien grande y chao.